Hey, buenas... Buen madrazo, se ha que llevo el teléfono. Hey, buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más. En el vídeo de hoy estaremos viendo sobre el juego Pacify que estuvimos jugando el otro día en directo. La verdad es que nos la pasamos muy bien y disfrutamos mucho. Estos fueron los mejores momentos que puedes sacar del directo y espero que lo disfruten. A ver, vamos a iniciar este pedo. Loco, tengo el juego a reventar, me voy a dar un cagadón, pero bueno, a ver. ¿Por qué mi personaje parece que mide 30.000 metros comparado con ustedes? O sea, los miro desde arriba, pero cabronsísimo, güey. Se cayeron, falta alguien. Ok, ok. Oigan, pinches perronen. Yo en mi primera vez jugando. Sí, güey, esto lo hicimos como mil veces. ¿Ya se lo acabaron? Ya, no mames, hace mil años, güey, este juego tiene años. No, no mames, porque hay una niña aquí. Sí, pero no te haces nada por el momento. Ya, una morra. Ah, le puedo empujar, pinche morra. A mi hija le ha poseído una oscuridad que no se puede controlar. ¡Ese, ya nadie le alore de esto, amigo! Oye, oye, mucho texto, ¿no? Yo digo, o sea, que lo subo un podcast, la morra, un pedo así, pinches cartas, güey. No, hombre, si no es libro. Ok, tenemos, por lo que entendí, tenemos que buscar pinches muñecas. Y, ¿por qué no mejor desalojan a la morra? No sé, digo, o sea, no se ve que hayan pagado renta un buen rato. Ok, la puerta requiere llave del salón. Ok, vale, perfecto. En serio, traigan a esa morra abajo, me bugué, necesito que me mate. ¿Cómo que te buggeaste? Como que con unas cajas. La puerta solo queda... Oye, amigo, pues ya pongan el modo hardcore en este... ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! Tráela para abajo, por favor, ocupo que me mate. ¡Chinga tu madre, güey! Mejor que ni suba. ¡Eh, necesito que me mate! Estoy buggeado, no me he movido desde que iniciamos esta madre. Pendeja, subes y te parto tu perra madre, ¿eh? Aquí, aquí no me da miedo. Mira, una llave. Me he encerrado en diferentes partes de la casa para intentar pasar de una manera para salvarla. Tengo un juego de cinco llaves. Cada llave abre puertas diferentes, estancias de la casa. Hay un gran salón, dormitorio, es un sótano. Mucho texto. Ok, tenemos llaves del salón. ¡Uy, una muñeca! Espérate, espérate, espérate. Encontré unos cerillos. Espérate, estoy buscando al orbo, güey. ¡Eh, gracias! ¡Gracias, te ríos por el polo! ¡No mames! ¡Eres un pendejo! Lorbito, ¿dónde estás, lorbo? A ver, ¿estás detrás de mí? ¿Dónde estás, güey? ¡Lorbito! ¡Ah, y aquí tengo la morra! ¡Hola, morri! Estamos ahí, ignorar. Ahorita está tranquila. Güey, camina bien cagado, güey. ¿Por qué los dos están aquí? A ver, vamos a ponernos los... ¡Tenme! ¡Ya, valió, eh! ¿Quién es el que está buggeado de los dos? ¿De los dos? ¡Haciendo a perro con caillú de compañero! ¡Vámonos! Oye, se ve que esta casa era de ricos, güey. Porque tienen parte de vino, eh. O sea, estos son cotizados. A ver, eh... Ok, ya me encontré a la morra. Ya me encontré a la morra. ¿Qué pasa si le doy un muñeco? Ahorita va a estar tranquila, eh. ¿Qué pasa si le doy un muñeco? ¿Qué pasa si le doy un muñeco? Tranquiliza, pero no merece la pena que ahorita lo agarres con el muñeco. Lorbito, ¿dónde estás? Ya te perdí. Ok, podemos abrir esa puerta. ¿Dónde llaves? Ok, encontré cerillos, encontré cerillos. Oye, Lorbo, este... Pero ahora que lo pienso, güey. Con tu perra madre, güey. Me espantas, culero. Voy subiendo y lo primero que vas a caillú. A ver, si yo fuera una casa, ¿dónde dejaría mis llaves? ¿Estás abriendo tú? ¡Escucho a la morra gritar! Ah, no, no era la morra. Era uno de estos para colgar cosas, güey. Ya me había tontado. ¿La morra puede abrir puertas que nosotros no hemos abierto todavía? ¡Guau! ¿No? ¡Ah, qué pendeja! ¡Qué pendeja! Tiene superpoderes, pero no puede abrir una puerta que tiene cerradura. ¡Mamá! ¡Qué pendejo! Tiene mil herramientas para romper puertas en la casa y no lo hace. Nosotros somos pendejos por naturaleza, güey. O sea, ya literalmente nos puede madrear a los dos juntos, güey. Y no puede abrir una pinche puerta. Nosotros pues ya estamos pendejos, güey. O sea, para empezar, ¿qué hacemos aquí, loco? Para empezar, tú y yo, ¿qué hacemos aquí? Ni somos sacerdotes ni nada. Venimos vestidos aquí como cayú, güey. Más de cuatro añitos. Crezco muy despacito y voy de extraño. ¡Grande soy Caio! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya me atoré! ¿De qué madre me atoré, güey? Pinche paredes me quería chupar el alma. ¡Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos! Amigos, ¿dónde estás, Caio? Ya es broma, güey. No te mudo. No vuelvo a hacerte la broma del cabello. Te lo prometo. Que no tienes ni un pelo de tonto. Alarga más usted con el anuncio. Ah, sí, cada 20 minutos el anuncio. Pero con la Prime... ¡Ah, la madre, güey! ¡Tengo la muñeca! ¡Tengo la borra aquí! Yo en este perro juego, güey. Me lo voy a terminar y no los voy a encontrar a ustedes dos cabrones. ¡Qué pedo! Sí, güey. ¡A la madre! ¡Por ver, pendeja! Ya le dieron una muñeca a la morra. Ya se caló. Es como los vatos de... ¡Eh, güey! ¿Cómo es un sneaker? ¡Qué pedo, Caio! ¡Qué pedo! ¿Qué onda tú? ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Güey, camina como si estuviera cagada, loco. O sea, como si estuviera rosada. A ver. Mira, aquí hay un muñeco. Aquí hay un muñeco. Aquí, mira, mira. Es un muñeco maldito. Tengo un muñeco. ¡Pendeja! Dame mi muñeco normal. Ya no quiero el muñeco maldito. Ahora sí, me muero. Mira, aquí está corriendo. Aquí está corriendo. Está corriendo. Está corriendo. Aquí. Bueno, ¿cómo bajo a quemar eso? Tengo que bajar a quemar eso, ¿no? Esa no era mi muñeca, güey. ¿Cómo nomás apretó clic izquierdo y ya se quema? Sí, pero... Espera, espera. ¿Es un muñeco poseído o un muñeco normal? Es un muñeco normal, no mames. No la quemes. Son nuestros seguros de vida, literalmente. A la verga, mano. Ya me mató, güey. ¡Petejo! ¡Espérate! Vengo saliendo. No, güey. Bueno, no quiero volver a regresar al anexo. ¡Petejo! ¡Loco! ¡Chigo, mi madre! Que si va a buscarme, va a ser a mí, güey. Yo soy el más pendejo. No me vengas a buscar primero a mí. ¿Por qué voy a algo? Ahorita esa morra ya camina como pinche... ¿Por qué veo algo rojo? ¿Por qué veo algo rojo? O sea, ya. Bueno, pues, ¿quién va a buscar las muñecas, digo, no? Estamos buscándolas. ¡Ya vámonos! ¡No! ¡La puerta se lo pierda! Bienvenido, catemaco. Me pagaron 2,000 pesos para que le sacáramos al cura a la niña. Ok, ya... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Ah, las muñecas ya no le hacen nada, eh! ¡Viene, me vale madres, güey! ¡Viene, me vale madres, güey! ¡Viene, me vale madres, amor! ¡Viene, me vale madres, güey! ¡Eres un pelón chiquito! ¡Todo pelón, todo chiquito! ¡No, mami, Lorbo, de ahí viene, güey! ¡De ahí viene, hasta arriba! ¡Córrele, Lorbito, córrele! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, Lorbito! ¡Ahí viene! ¡Se lo tiraron! ¡Vanos, porque no grito, güey! ¡Porque no grito, pero me saco unos pedos! ¡Ay, no mames! ¡Vamos, Lorbo! Aquí grabando todos los pedos para nomarle 4K. ¡Ay, no mames! ¡Se la agarra también contra el público! ¡No mames, que no se escucha el mamahuevo, güey! ¡Pizza, tú eres nuestra salvación, Pizza! ¡No salgas! ¡Está arriba! ¡Está arriba, Pizza! ¡No, no es pedo, güey! ¡Eres lo que toca y está! ¡Sal! ¡Venme por acá, por acá más rápido, por acá más rápido! ¡Por acá hay más leña! ¡Acá, mire, acá está la leña! ¡Entrando a la izquierda! ¡Qué merita, qué merita! ¡Ahí está! ¡Esa es derecha! ¡Dale, corre, 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 corre! ¡Tú no le salgas! ¡Corre! ¡Ya mames, Pizza! ¡Dónde hay tirillas, pendejo! ¡Wey, es que arriba a la izquierda me dice que tengo cerillas! ¡Ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo! ¡Voy de abajo, voy de abajo! ¿Tienes leña? ¡Ya la puse desde hace rato! Ok, entonces debes de bajar el... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se bajó? ¡Ven a prender el este! Con que lo prendas, nosotros podemos hacernos grandes en lo que... ¡Ya me salía la chingada! ¡Vaya, ya me voy a la bomba! ¡Chingen a su madre de todos! ¿Cómo es que catemaco yo no vuelvo a venir a este pinche perro sitio, güey? ¡Por dos mil baros! ¡Mi alma no! ¡No vale dos mil baros! ¡Pues mi alma vale muchísimo más que un... ¡Wey, no me acuerdo dónde estaba para poner la leña! A ver, voy a agarrar la leña por... ¡Wey, en el sótano, bajando las escaleras a la izquierda! ¡Mierda, me metí por donde no era! ¡Aquí estoy! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Métanse, métanse! ¡Loco, dónde está esa última perra pinche muñeca, güey! ¡Ah, la encontré! ¿La muñeca o la morra? La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la llevo. Según yo aún faltaba otra, güey. ¿No voy a decir que solo faltaba una? ¡Un po leña! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Préndale el fuego! ¡Préndale el fuego! ¡Vaya, vaya! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Ahora qué pasó? ¡Levanten ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale, acá! ¡Está ahí, está ahí! ¡Os mil pesitos, mi rey! Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. No olvides que si te gustó el video, puedes dejar tu like. También te puedes suscribir, que es gratis, y no olvides de poner la campana. Así te avisará cuando suba otro video. También me puedes seguir en mis otras redes sociales, como Instagram, Twitter, Twitch y demás. El link te los dejo en la descripción. Recuerda que este video se hizo gracias a los directos en Twitch. Por si te gustó mi contenido, no te olvides pasar por allá. No me queda nada más que agradecerte por quedarte hasta el final, y espero verte pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!